Bueno, nos encontramos con Camilo, el creador de Marca Patito. Camilo, ¿cómo estás? Me imagino que feliz. Muy bien, muy contento, muy emocionado. Yo creo que está la piel de gallinita. Rico por volverla a saber. Igualmente. Qué bueno que vinieron. Bueno, ¿cómo es que nace Marca Patito? Marca Patito nace de querer hacer algo diferente, irreverente, chistoso, pero al mismo tiempo una nueva propuesta para México y también, ¿por qué no una ventana de México para el mundo en moda? No queremos decir que nosotros somos la última moda que viene a traer, no, pero queremos dar una nueva propuesta de cosas y utilizar algo tan padre para México que es Marca Patito como tal, el nombre que está en la cabeza de 120 millones de mexicanos, pero hacer exactamente lo opuesto a lo que la gente tiene en la cabeza. Si te das cuenta de nuestra ropa, tanto lo que traigo yo vestido y todo es Marca Patito, tiene muchos detalles, tiene mucha calidad, está hecho por una diseñadora mexicana, todo es 100% mexicano, desde el algodón, todo lo que tienen las prendas es mexicano, nada es chino, nada es gringo, nada es de ningún lado. 100% México es parte de nuestra propuesta, darle trabajo a México, dar una propuesta a México y por ahí va. Vamos a ver qué podemos hacer. La marca es muy joven, pero creo que ha tenido muy buena aceptación. Sí, la verdad sí, me siento muy orgulloso, muy contento, hemos tenido ya dos, tres apariciones a medios, a la gente en general y ahorita ya como inaugurar ya que la gente tenga acceso a las prendas. A partir de hoy comenzamos aquí en Common People a vender aquí en el Distrito Federal, también ya estamos en Acapulco, en la boutique Lila, que está en la isla, en el centro comercial de la isla y comenzaremos a estar por todos lados de la república, primero en boutiques muy exclusivas. Te digo muy orgulloso porque la aceptación de la gente ha sido increíble, o sea, la verdad, no por nada, pero tú te pones algo y te lo llevas. O sea, y eso es lo que hemos visto, eso es lo que ha pasado al principio con amigos, amigas, se lo ponían los jeans, les ponen las niñas y dicen, ¿qué onda? Hacen magia, levanta la pompa, ¿qué onda? Me lo llevo. Y también de hombre, gusta mucho y la verdad, muy felices, muy contentos, Lore y yo. ¿En dónde podremos encontrar aquí en el DF Marca Patito? Aquí en Common People por ahora, vamos a ver, estamos ahorita negociando para poder estar en Antara y no sé qué tantas otras boutiques, tampoco queremos saturar una que otra boutique, que sea exclusivo, hay que posicionarlo, hay que darle un nivel a la marca, repito, es lo opuesto, o sea, no es chafa, no es copia, no es mala calidad, se echa por diseñadores y con todo el detalle del mundo. Sí, claro, yo también creo que por lo que había hablado antes contigo, la marca está pensada para lanzarse al extranjero también, internacionalmente, que conozcan que en México el Marca Patito no existe, que es Marca Patito, pero que es algo muy bien hecho. Exactamente, por supuesto, precisamente por eso fue que el lanzamiento de Marca Patito fue en el Fashion Week de Nueva York, el primero, la primera vez que Marca Patito vio al mundo, por decirlo así, fue en Fashion Week New York y precisamente es por esas ganas de irnos hacia afuera, de mostrar a México los colores y lo que tenemos en el mundo. Y en Marca Patito, ¿qué podemos encontrar? T-shirts, jeans... T-shirts, jeans, polos básicas, las estampadas y más adelante vamos a tener todo lo que tienen las marcas, lo que pasa es que vamos paso a pasito, con pies de plomo, poco a poco, como cualquier nuevo proyecto joven que comience. Claro, un paso seguro. Exactamente. Pues es un placer estar aquí con ustedes y estar con ustedes festejando el abrir esta primera tienda que ya podemos encontrar Marca Patito aquí en México. Sí, claro, vengan y aparte está muy asequible en costos, está muy bien. ¿Algo más que quieras agregar a la cámara? Muchas gracias a Dolchik, muchas gracias a ustedes, Fabiola también, muchas gracias por el apoyo y bueno, pues queremos seguirlos en contacto, que sigan siempre pegados a Marca Patito, estén pendientes de nosotros, sigan a Marca Patito en Twitter, arroba Marca Patito y también búsquenlo en Facebook. Bien, chao. Hoy nos encontramos aquí en el lanzamiento de la Marca Patito con Lorena Terrazas, quien es la diseñadora, ¿cómo estás Lore? Muy bien, gracias. Háblanos un poco acerca de la marca, ¿qué estilo es la marca? La marca tiene un estilo casual urbano, es una marca para jóvenes, aunque también tiene algunas prendas que se pueden usar para gente mayor. Es una marca que está muy inspirada en México, sobre todo todo lo que son los estampados, como los estampados de las t-shirts que están inspirados en motivos mexicanos, como papel picado, bochos, calaveritas y así vamos a seguir sacando nuevos diseños. Lo que tratamos, el concepto principal de Marca Patito es romper con la idea que tenemos de la marca en la cabeza y como es algo que aquí en México todo el mundo conoce, pues agarrar el mismo nombre y sacarlo como una buena marca, con calidad, con diseño, con estilo, con todo lo que la marca no ha impuesto. ¿La marca es tanto como hombre para mujer? ¿Qué prendas tiene la marca? ¿Qué podemos encontrar en ella? Sí, pueden encontrar prendas para ambos sexos y ahorita lo que vamos a sacar son jeans, polos, t-shirts estampadas y básicas. Y más adelante queremos entrar con todo lo que se pueda, accesorios, vestidos, shorts, faldas, zapatos, todo lo que hay en el mundo de la moda. En los estampados me dices que son estampados con mexicanos, pero ¿qué podemos encontrar? No sé, el papel picado, algún elemento mexicano que... Pues todos, por ejemplo los bochos, hay tres diseños de estampados de bocho. Uno que es el bocho típico que caracteriza en México que es el bocho del taxi, el verde, y otros un poquito más abstractos para la gente que no se atreve igual a ponerse un bocho verde de taxi. Hay tres playeras inspiradas en papel picado, también es tomar la silueta del papel picado y hacer un diseño para que la gente vea que los motivos que vemos a diario en nuestro país no se tienen que usar exactamente como están ahí y que lo puedan usar con orgullo y en una prenda de moda. Y el último son las calaveritas, que son catrinas, es una abstracción de una catrina y también hay tres diseños diferentes. Siempre hay uno más alocado y otros dos que son como para que la gente que quiere algo igual y divertido, diferente, pero menos drástico. ¿Hay algo que caracterice a la marca aparte de que sea mexicana? Este, si tratamos de que, bueno, principalmente que todo tenga mucha, o sea, hay mucho énfasis en los detalles. Todas las prendas tienen el patito en alguna parte, los jeans tienen remaches de patito, todos los botones dicen marca patito, es como tratar de hacer lo opuesto a lo que las marcas patito no tienen, una marca chafa no dice nada de eso. Y, este, pues también que toda la ropa que vas a encontrar aquí está hecha, diseñada y manufacturada en México con telas mexicanas, o sea, realmente todo el trabajo lo estamos dejando aquí en nuestro país. O sea, es una marca 100% mexicana. 100%, sí, 100%. ¿Y en dónde podemos encontrar la marca patito? Ahorita estamos aquí en la Ciudad de México, en Common People, abrimos en Acapulco en una tienda que se llama Lila, que está en el centro comercial La Isla, y, este, vamos a ir abriendo en diferentes boutiques próximamente. Sí, Lore, pues muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar a la cámara? Ahora, este, pues nada, vengan a conocer la marca, las personas que no la conocen todavía, este, los que quieran encontrar diseños diferentes, igual y cosas que los identifiquen o los caractericen, ¿cómo se dice? Distingan de las demás personas. Puedo entrar con Marta de Baile, que ya ustedes la conocen perfectamente, un amante de la moda, que sé que te encanta, y aparte de todo, que está apoyando mucho, y que eres la madrina de Marc Patito con Camilo. ¿Cómo estás, Marta? Sí, es muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí. Te voy a decir por qué, porque yo creo que en México hace muchísima falta creer en nosotros mismos. Hace mucha falta creer en lo que somos capaces de hacer los mexicanos, sobre todo desde el punto de vista creativo, porque creo que nos hace mucha falta tener mucha más autoconfianza de la que tenemos. Y algo que yo admiro en Camilo de la Rota, que es el responsable, y la cabeza detrás de Marc Patito, es que ha tenido la fe en sí mismo y la confianza en aventarse a ser una marca, con una idea que a mí me parece extraordinaria, porque Marca Patito es un concepto que, vamos, venimos nosotros arrastrando desde hace muchísimos años y muchísimas generaciones, y que ha sido una marca natural que nadie ha podido explotar. Y creo que el twist de hacerlo súper cool, súper juvenil, diferente, propositivo, y también como rescatando un poco los estilos naturales y artesanales de los mexicanos, lo ha hecho muy bien. Entonces, para mí es un gusto apoyar a los talentos jóvenes, no importa si es música, no importa si es moda, pero creo que hace mucha falta creer en nosotros mismos y darles a estos chavos plataformas y ventanas de oportunidad para mostrar el talento. Bueno, pues aquí está Marta, que ella es una amante de la moda, como lo dije, porque siempre te vistes maravillosamente. Y aparte de todo, lo más padre es que estés apoyando a una marca mexicana, que eso yo creo que habla muy bien de ti, y aparte de todo, como conocedora de la moda. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar a la cámara? Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes. Saludos, queridos. Y bueno, Marca Patito en Common People. Y nosotros nos encontramos con Luli Trueba, quien es la manager de Common People. ¿Cómo estás, Luli? Súper bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Sí, bueno, nos encontramos ahorita aquí en el lanzamiento de Marca Patito, ¿no? ¿Cómo es que Marca Patito llega a Common People? Pues mira, estamos felices de tener a Marca Patito aquí en casa. Para nosotros siempre es un placer recibir marcas nuevas. Marca Patito surge de una inquietud de Camilo, quien viene a la casa y empieza a cuestionar qué hay que hacer para formar parte de la familia de Common People. Y pues, obviamente nosotros estudiamos su producto y cuando lo vimos mostramos mucho interés porque nos parece que es una marca arriesgada y está padre que México ya esté innovando en la moda casual y que traigan camisetas de sport que es muy, muy difícil de utilizar y que generalmente el diseño en México no se va por esa línea, ¿no? Hacer jeans también es arriesgado y tiene mucho mérito que ellos lo hayan hecho. Y pues nosotros estamos muy contentos de recibirlos aquí en Common People. Luli, pues muchísimas gracias. La verdad, vengan a Common People. Van a encontrar una gran variedad de cosas y no se van a ir con las manos vacías. Así es. Seguro con las manos vacías no se van. Y bueno, está su casa. Y eso sí, tenemos un trato distinguido siempre. Bueno, y me encuentro con Luciana Segovich, quien es la encargada de lo que es el mezcal Espíritu Lauro. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, muy contenta de tenerlos aquí con nosotros y de poderles presentar nuestro mezcal. Bueno, oye, ¿cómo es el mezcal? Porque el mezcal lleva también su proceso como el tequila. A mí, en lo personal, de verdad me gusta mucho más el mezcal que el tequila. No sé por qué. ¿Por qué es? A ver, explícame. Yo creo que la principal razón es que el mezcal todavía se hace de una manera artesanal. Todavía no está como esta industria, ¿no? Ya no es como técnico ya, sino que sigue teniendo una parte artesanal y eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Y ahorita estamos teniendo un boom de moda del mezcal, que me parece padrísimo porque es la bebida más típica, ¿no? De muchísimos, muchísimos siglos de México. Y eso me parece increíble. Y antes lo veíamos como la bebida de los albañiles. Aunque en realidad, comer con los albañiles, un buen taco y un mezcal es la mejor manera de comer en México, ¿no? Entonces, ahora ya está saliendo más al mercado, está tomando más popularidad y se está también refinando. Sigue siendo artesanal, pero se está buscando la calidad que no sea tan agresivo al paladar, ¿no? Porque muchas veces era demasiado fuerte para cierto mercado, ¿no? Y aquí ya se está cuidando la destilación, se están cortando las colas en la destilación y esto lo hace mucho más suave y fácil. Oye, Luciana, dime una cosa. ¿Dónde se crea el mezcal? ¿Está hecho en Oaxaca o en dónde lo hacen aquí? Se puede hacer, o sea, el mezcal tiene como permiso, porque todavía no es nominación de origen, pero tiene permiso de hacerse en siete diferentes estados de la república. Este mezcal en específico viene de la cuna del mezcal, que es Oaxaca. Veo que hay dos mezcales aquí tenemos, ¿no? Es un reposado y el joven. Platícame del reposado. Pues el reposado lo que tiene es un poquito más de edad, ¿no? O sea, se deja añejar un poco más, a diferencia del joven, así como lo dice la palabra. Pero el reposado, más o menos, ¿cuántos años de añejamiento se deja reposar? El mezcal no llega a años. El joven tiene unos meses y el reposado me parece que ya ocho meses. ¿Dónde podemos encontrar ya Espíritu Lauro? Espíritu Lauro ya lo pueden encontrar en... ¿puedo decir los nombres? En la Europea, en Palacio de Hierro, en Liverpool y en Alianza y ya en muchísimos restaurantes de la Ciudad de México, especialmente el corazón de la Ciudad de México en Polán. Esta es la única presentación que hay de mezcal, bueno, del Espíritu Lauro. ¿Es de cuántos mililitros? No, es de 750 mililitros. 750 mililitros. Es muy grande. Es mucho. Sí, la verdad es que por el momento es la única que hay. La verdad nos sentimos muy orgullosos de decir que es un mezcal muy joven. O sea, tiene apenas seis meses en el mercado. Quienes lo producen tienen cuatro generaciones en el mezcal. O sea, la experiencia está, pero la marca apenas se están haciendo para el mercado. Luciana, ¿alguna otra manera de tomar el mezcal que no sea solamente derecho? Porque muchas veces a la gente se le hace muy fuerte, ¿no? O sea, si el tequila muchas veces se le hace muy fuerte, al mezcal se les hace excesivamente más fuerte. ¿Hay alguna otra manera de poderlo tomar que digas, bueno, me voy a echar un mezcalito, pero que no me sepa tan fuerte? No tan agresivo. La verdad es que el mezcal se debe degustar a sorgos, ¿no? Esa es la manera correcta. Pero después lo puedes mezclar con todo, ¿no? Lo puedes mezclar, por ejemplo, con refresco de limón, sabe muy bien, con agua mineral y un toque de limón, sabe perfecto. Bueno, pues ya tienen una opción más, el mezcal que es Espíritu Lauro, 100% mexicano como siempre. Y aparte de todo, me imagino que está a un superprecio en este momento. ¿Más o menos como en cuánto está? Es un mezcal de lujo, la verdad. Y la botella está en 390 pesos, que la verdad para el del joven, y 490 del reposado. La verdad, para la calidad, está en muy buen precio. Pues a mí no se me hizo nada caro, realmente. Hay mezcales también que son un poquito más elevados, pero bueno, pues esa es la opción que ellos pueden tener ya, que pueden tener un mezcal 100% mexicano, que lo encuentran ya, ya no tienen que irse a Oaxaca a conseguir un mezcal, ya pueden estar en Palacio de Rierro, en la Europea pueden encontrar el mezcal. Y al que le guste, pues un mezcalito joven, pues aquí lo tienen, y un mezcal reposado también. Aparte de la presentación. O sea, la botella como regalo, o para tenerla en tu casa, vale la pena exhibirla, porque a veces el mezcal lo que pasa, es que nos la daban en esas tinajas como de gasolinera, que como que no te gustaba presumirlo mucho. Pero la verdad es que la botella, yo creo que es muy linda y vale la pena. Sí, es una presentación bastante elegante, que vale la pena y el precio también. Y viene enumerada cada botella, entonces también eso es lindo, que están elote en cada botella que compres. Y está a mano, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Luciana, muchísimas gracias. Y bueno, pues no se pierdan la degustación que pueden tener aquí con el mezcal Espíritu Lauro. Gracias, Luciana. Gracias a ti, muchísimas gracias.